Bien, ahora tenemos la participación de los alumnos del quinto grado A con la danza típica Cajua de Pampacanchas. Esta danza es una manifestación ancestral que tiene características definidas en su ejecución. La Cajua o Cebada Saruy se lleva a cabo en una pampa que en quecho significa rapi, por los solteros y las solteras de la comunidad. La vestimenta de las mujeres, como están pudiendo observar, es un sombrero hongo de ala corta adornado con flores, ganchos plateados para el cabello, caqueta de la tela brillosa, manta tejido de color negro. La vestimenta de los varones es un sombrero hongo de color negro de ala corta adornada con una flor y cintas de señal, un chullo, camisas color crema, poncho tejido de color nogal con borde blanco, cerros y borde verdes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerden los aplausos!